Música Todo comienza en la 1 y en los racimos recolectados manualmente Música Cada vendimia es una selección que ocurre en febrero a mayo Música La mejor uva para un pisco único que se puede maridar con quesos en el melano Música Muchísimas gracias, fue increíble esta experiencia de conocer el proceso de pisco mistral y que mejor que hacerlo acá en Pisco Elqui donde todo nace desde la uva así que los dejo invitadísimos a venir Música 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 Música